El crecimiento de la economía, disculpame, pero me parece que no es real, es un crecimiento sustentado fundamentalmente en el endeudamiento. La economía está creciendo en tamaño porque el país se está endeudando. Él habla, el señor este que vive en el mundo del revés, ese que nos relataba María Elena Walsh, la verdad que habla de otro universo. Él nos dice que el gobierno anterior se sobreendeudó cuando el que nos está endeudando a ritmos que nunca vimos en la historia argentina, es este gobierno. No es real. No es real. Este gobierno desfinanció el Estado con las primeras medidas que tomó, desfinanció el Estado con las primeras medidas que tomó, y después nos aumentó las tarifas para sostener parte de ese desfinanciamiento. Nos acaba de endeudar usando una deuda que no la vamos a pagar nosotros, no la van a pagar nuestros hijos, no la van a pagar nuestros nietos, van a estar todos muertos cuando se termine de pagar. Es lo más parecido a lo que hizo Rivadavia en una deuda que es un personaje para nosotros histórico y real. Por nada. Y real, claro, que la terminó pagando el gobierno de Juan Domingo Perón. Ese va a ser el tamaño de la deuda que va a terminar pagando no sé qué generación que la inició Macri. Macri va a ser lo más parecido a ese individuo nefasto en la historia argentina. Gracias, man. Gracias.